¿Cómo quieren que no llore palomita? Si en ella tuve un mijito varoncito Cada vez que paso su puerta palomita Se me acerca el angelito calantito Y me dice casi llorando palomita Quizás me lo has traído pancito papacito Y me dice casi llorando palomita Quizás me lo has traído pancito papacito Ay palomita Ay palomita Ay palomita Guañosas, chingasas, carajo mamita Mahuacanquichús Al pasar por tu puerta a vivir, se me acerca el angelito calanchito Y me dice papacito pan si, como no es de llorar yo si es mi hijito Al pasar por tu puerta a vivir, se me acerca el angelito calanchito Y me dice papacito pan si, como no es de llorar yo si es mi hijito Como no es de llorar yo si es mi hijito Como no es de llorar yo si es mi hijito Como quieren que no llore palo... Como no es de llorar yo si, como no es de llorar yo si, como no es de llorar yo si es mi hijito